Los anhelos de erradicarse en la capital del país, donde terminaría de cruzar el bachillerato, fueron frustrados para Bexy Liliana Donado Gutiérrez, una adolescente de 14 años, quien encontró la muerte al ser arrastrada por la corriente del río Magdalena, cuando disfrutaba de un baño en la safluente en compañía de cuatro menores de edad, miembros de la misma familia. Dos de ellos fueron rescatados con vida, mientras que los otros dos contaron con una misma suerte, fallecieron por inmersión. El trágico suceso que conmovió a los habitantes del corregimiento de Puerto Boca, jurisdicción de Tamalame, que sucedió el sábado pasado en horas de la tarde. Los seres queridos de las víctimas relataron a las autoridades que éstas inicialmente se encontraban en la orilla, pero al transcurrir los minutos se adentraron al caudal zorrío por la fuerte corriente que los sumerde en cuestión de segundo. Los gritos de desesperación de algunas personas que divisaron lo sucedido alertaron a los progenitores de los menores de edad, quienes rápidamente salieron a su rescate. Los más pequeños se alcanzaron a salvarse porque quedaron en un sitio poco profundo. Desde ese instante se inició una búsqueda liderada por miembros de la Defensa Civil, Cruz Roja y demás rescatistas, que buscaron durante varias horas en la sagua del profundo río, que desemboca en diferentes regiones de la costa atlántica. En el lugar y su presencia, el alcalde Jorge Alonso Costa, quien estuvo coordinando la exploración de la zona con los socorristas, pero fue interrumpida al caer la noche. Los menores fueron identificados como Hugo Robles Gutiérrez, de 7 años, Bexy Liliana Donado, de 14 años, y Víctor José Rojas, de 12 años. Esta triste noticia enluta a todo el pueblo de Tamalameque y sus alrededores. Gracias.